¿Qué es el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, SECODES? Desde el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, SECODES, hemos procurado por el liderazgo y el éxito empresarial durante más de 25 años. Pero sabemos que esto solo será posible si las personas, desde sus hogares y trabajos, contribuyen a esta solución. Por eso, desde SECODES, en alianza con otras empresas y con aliados estratégicos, hemos lanzado en Colombia los Objetivos para Vivir Mejor. Una iniciativa que invita a las personas, sin importar en qué parte del mundo está, a la contribución y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¡Gracias!